hola a todos como están bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo la decoración para este otoño 2024 hoy vamos a estar decorando la sala la chimenea y el show que tengo ahí atrás así que no se muevan de ahí y comencemos bueno comencemos como pueden ver ya coloque la guirnalda la iba a colocar otra vez aquí con ustedes pero me costó así que mejor la dejé ahí pero miren qué hermosa quedó solo le agregué estas luces lindas que no se pueden apreciar mucho ahorita por las luces pero estas luces las compré en walmart sólo estaban a 250 acuérdense que en el hall yo les dije que sólo les iba le iba a agregar unas luces a la guirnalda así que vamos a comenzar por la chimenea antes que se me olvide ya les quería traer este vídeo decorando porque ya vi los resultados que a todas nos gustan incluyo porque a mí también me encanta ver todos esos vídeos de decoraciones y se reflejaron ahí en las vistas que fueron buenísimas así que muchísimas gracias por todo el apoyo a los nuevos suscriptores muchísimas gracias espero se queden con nosotros así que sigamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos aquí en la parte de la juguetera o shelf, como ustedes lo conozcan. Ya yo se envolve todo, está súper limpio, ya quité las decoraciones que tenía antes, solo dejé esas retrateras ahí, porque ahí solo le voy a dar un toquecito nada más, pero vamos a estar decorando esta parte y esta parte de aquí abajo. Gracias. 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 La decoración. Y si fue así. Déjenme sus manitos arriba. Déjenme su like. No te olvides de suscribirte. Nos vemos en un próximo video. La decoración de la cocina comedor viene pronto. Primero Dios. Cuídense muchísimo. Y chao.